¿Por qué carajos están sacando ese tipo de cosas? De esta forma el diputado del Chapare, Gualberto Arispe, considerado como evista radical, responde a las acusaciones del presidente de la Cámara Baja, Jerjes Mercado, y a carteras de gobierno que acusan a los diputados evistas de unirse con camachistas para ir en contra del gobierno de Arce. Hay algunos memes que están circulando, hay algunas publicaciones que dicen, ¿dónde? La oposición y los evistas se unen para frenar, yo sé de qué oficina salen esos memes, y creo que es momento ya de parar, yo personalmente los voy a convocar, que no sean cobables, más bien ustedes bríndense qué medio de comunicación se va a brindar para hacer un debate de frente de cara. ¿Por qué carajos están sacando ese tipo de cosas? En este momento, en vez de buscarnos, en vez de dialogar, están echando leña al fuego. Pero también queremos decir claro, vamos a viabilizar algunos proyectos de ley en beneficio del pueblo boliviano, como en este caso, el presupuesto general de la nación. Pero eso sí, con algunos traidores, con algunos que buscan la proscripción del instrumento político, con ellos ni el saludo, por más que sean electos por el movimiento socialista. El diputado del Trópico de Cochabamba acusa al director de comunicación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de difundir memes y mensajes en contra de los diputados josevistas. Yo, en su momento, he demostrado claramente. Los memes salían del Ministerio de Gobierno por un tipejo, yo lo voy a denominar así, un cobarde, un canalla, de nombre José Llorenti, que es el director de comunicación del ministro del Castillo. Maneja cuentas, y en una próxima conferencia, si ustedes gustan, yo lo voy a demostrar. Maneja cuentas, y de esas cuentas sale ataque al hermano Evo, sale ataque a Gualberto Arispe, sale ataque a Héctor Arce, a los denominados que están cerca de Evo Morales. Así que no les tenemos miedo. Más bien, por eso nuevamente les repito, príndense, amigos de la prensa, con qué medio, dónde lo vamos a citar a estos cobardes. No tenemos ningún miedo. El asambleísta también aclara que se opusieron a aprobar el presupuesto general del Estado para revisarlo a detalle y no por darle espalda al llamado modelo de desarrollo comunitario productivo del gobierno, como se los acusa. Han decidido que se lleve adelante, sin dar lugar a un cuarto intermedio, por supuesto. Los llamados innovadores pusieron y sometieron a votación para que se pueda votar. Y con la mayoría de la derecha tomaron esa decisión y nosotros también hemos tenido que tomar la decisión. Pero aclaro, en ningún momento hemos observado o hemos dicho que este presupuesto general del Estado está mal. En todo caso, es un modelo económico, social, productivo que hemos implementado en el gobierno del movimiento socialismo. Eso lo vamos a defender, porque esta planificación de este modelo ha dado los resultados en el pueblo boliviano y nuevamente ratifico. Los radicales, quienes somos nosotros los señalados, no vamos a traicionar, no vamos a negociar, no nos vamos a dar la mano con la derecha como pretenden hacerlo en este momento. Gualberto Arispe también aclara que los masistas denominados radicales no se prestarán a pactar con la derecha como lo hacen en su criterio los renovadores, refiriéndose en específico al ministro de Economía, que lamentó que el presupuesto general del Estado no se apruebe por problemas políticos. Totalmente falso. Hermano ministro, usted ha sido testigo del debate y en la intervención. Los llamados evistas que nos consideramos orgullosos o los denominados a la radical, somos radicales, los radicales no vamos a negociar con nadie. Ha visto nuestra intervención y en todas se ha defendido el modelo económico social productivo porque es un modelo que el movimiento socialismo ha hecho nacer en 2006. A la cabeza, bajo la conducción del presidente Morales en su momento, ejecutado por el ministro de Economía en su momento, hoy nuestro presidente Luis Arispe también lamentó que algunos dirigentes se presten al fuego de los masistas renovadores tildando a los radicales como traidores al gobierno. Los dirigentes que dicen que estamos traicionando, que se hagan informar mejor bien con esos diputados que se han dado la mano con la derecha. Aquí hay un diputado, perdón, aquí hay un dirigente y no me voy a referir a su organización porque en toda organización hay dirigentes buenos y en este caso al dirigente de la Confederación de Interculturales voy a pedir que se informe mejor porque en su momento cuando Jerjes Mercado ha sido elegido de manera ilegal, ha sido el primero en se espaldar. No sabe ni quién es su base. El primero debía se espaldar a Andrónico Rodríguez, porque Andrónico Rodríguez es afiliado a comunidades interculturales, pero no lo hizo. Así que, hermano ejecutivo, nosotros vamos a estar siempre trabajando con transparencia y con la verdad. Y si quieren debate, primero vamos a debatir la lucha contra la construcción y la venta de pegas con cualquier dirigente.